Sí, hace el 26 o 58 años, gracias a Dios, que estamos juntos, que nos hemos casado. Y bueno, aquí estamos. Bueno, ¿su nombre completo? Alberto Adán Baez. Amalia Medina. ¿Cómo se conocieron, Alberto? Bueno, Lo Nuestro es una novela, mire. Ah, le escuchaste. Sí. Yo me recibí a los 18 años de maestro. Y me fui a Lucas Norte, departamento Villaguay, entre Villaguay y Federal allá. Y ahí estuvimos en una escuelita que hacía dos años que estaba cerrada. Y bueno, estábamos esperando que vengan los chicos a notarse, pero no venía nadie. Entonces salimos con mis compañeros a recorrer la zona, casa por casa, para ver, inscribir los chicos, ¿no? Y pedir a los padres que los manden. Bueno, cuando llego a la casa de mi esposa, allí la vi que estaba en un pozo sacando agua. Y la miré y me impactó tanto, tanto, que no sé, no se me fue mal, ¿no? Y, pero, me tomé en cuenta dónde vivía, en dónde, en nombre del padre, en fin, todo eso. Y cada tanto iba a pasear. Bueno, ellos se van a mate, pero los padres eran muy celosos, no nos dejaban ver a nadie, ninguna de las hijas con algún joven, digamos, ¿no? Y, bueno, no teníamos forma de, no tenía forma de comunicarme. Y pasó el tiempo, y ella trabajaba en Villaguay dos meses, y dos meses trabajaba la hermana. Cuando yo me entero que ella trabajaba en Villaguay, un día nos encontramos en la terminal, me saludó, nada más, y, bueno, yo la vi, ¿dónde entró? Y a los pocos días yo vine para aquí, para Crespo, a traer dinero para mis padres, ¿no? Y, entonces, se me ocurrió de hacer una carta. Y le hice una carta, y se la mandé con un pibe. Y le pedí que me conteste al día siguiente. Al día siguiente volví, mandé al pibe de vuelta, y me viene con la carta de vuelta. Y yo dije, ¿qué pasa? Me rechazó. Y, no, dice, el joven me dice, la chica quiere que usted vaya y se quiere hablar con usted. Y, bueno, fui allá, hablamos, y ella dijo, mire, yo tengo que pensarlo un poco claro. Yo era un maestro en aquel tiempo, un maestro era un tono, una autoridad, ¿no? Y, claro, no era fácil, ¿no? Aunque ella ya estaba enterada, porque yo siempre, yo era amigo del hermano de ella, y siempre yo decía que, en fin, la hacía entender, ¿no? De que me gustaba mucho, ¿no? Bueno, y me dice, yo necesitaría una tía para pensarlo. Bueno, está bien, me parece muy bien, muy razonable. Y allí iba un estafetero, digamos, ¿no? Que llevaba las cartas, y yo ahí a Villaguay también. Y me dice, yo te voy a escribir con el estafetero. Bueno, muy bien. A la semana recibí cartas que me aceptó. Y, bueno, después, mientras ella estaba en Villaguay, nos podíamos escribir. O nos podíamos ver, porque yo iba una vez por mes a Villaguay a cobrar, nosotros, mi sueldo. Este, nos veíamos ahí un rato, ¿no? Y eso era todo. Pero después no nos podíamos comunicar de ninguna forma. Cuando ella fue a Lucas Norte, se terminó. Después tuvimos tres meses que no sabíamos nada uno del otro. Llegaron las vacaciones, yo me vine aquí a la casa de mis padres. Ella se había ido con sus patrones al Delta. Y, bueno, no pudimos ver nada uno del otro. Pero, al año siguiente, cuando yo llegué de vuelta, voy un sábado a la casa de ella. Y ella siempre se va a matar, ¿no? Era algo de... Y yo dije, a ver si sale o no sale, porque a lo mejor quiso perder, no sé. Este... Y me dice el padre, ¿no vas al baile esta noche, maestro? Y no, le digo, yo no sé dónde hay baile. Y me dice, en la casa de un primo de él, ¿no? Y dice, mi familia va, si quiere, vaya con mi familia. Yo calculo que ellos sospechaban algo, ¿no? Bueno, fuimos esa noche, hablamos. Que ella me había escrito varias cartas, yo no las recibí. Y todo eso, ¿no? Y, bueno, pero hablamos bien. Y yo, sin conocerla demasiado, porque hemos hablado muy poco con ella. Pero el corazoncito pedía, ¿no? Entonces, le ofrecí casamiento. Así de prepo, ¿no? Bueno, no me contestó nada, pero al poco tiempo, dije, bueno, esto parece que no va a funcionar, ¿no? Y le pedí al supervisor que me traslada a otra escuela. Y, bueno, me iba a dar a otra escuela. Pero le dije a los chicos de la escuela que me iba, y los chicos contaron la casa. Y la hermana de ellos se había enterado, por una tarjeta que le descubrió, y le dijo, y dice, ¿por qué no le escribí una carta? Que se quede. Y se animó, y me escribió una carta, y la mandó con la hermana que era alumna mía. ¿Y qué te quedaste? Sí, y me quedé, bueno, me quedé. Bueno, de a poco, entonces, por medio de la hermana, nos escribíamos, todo siempre en escondida. Y, bueno, yo le pedí que nos queramos casar, porque yo estaba solo. Este, y no teníamos por qué esperar nada. Solamente es que nos conocíamos poco. Pero no me interesaba, ¿no? Yo lo que quería era casarme, ¿no? En ese caso, él tenía 18 años. Yo tenía 18 años, en ese cuando le pusimos a novia. Y ella tenía 17. ¿Y qué te atrajo de él? ¿Por qué esperaste tanto? Y, bueno, porque mi mamá era muy celosa. No quería que me case, porque era muy joven, ¿vio? Entonces, no. Esa es pregunta, ¿qué te gustó de mí, por ejemplo? Sí, porque era muy bueno, sí, con los chicos, con todo. Sí, sí, era muy bueno, sí. ¿Y a qué te dedicabas en ese momento? ¿En mi casa, hiciste? A esa edad. ¿Qué hacías? ¿Trabajaba con una señora, una patrón de Bichoway? Sí, sí, yo quería ir a trabajar, porque mi hermana también trabajaba y a mí no me dejaban ir, vio, me hacían trabajar mucho allá en el campo. Era muy pesado el trabajo, buscarle el campo, así en los brazos y hacer una huerta grande, cavar la tierra y todo. Y yo quería tener dinero para comprarme lo que yo quería, vio, y ellos no me daban, vio. Entonces, por eso me decidí ir y quería seguir con él, vio. Conclusión, Arnoldo, ¿se casaron? Conclusión, que al tiempo ella aceptó de casarse, ¿no? Porque al principio ponía reparo, digamos, en el sentido de que éramos muy jóvenes. Tenía razón. Pero le dieron la autorización. Tenía razón, ¿no? Bueno, cuando ella me dijo, bueno, sí, vamos a casarnos, pero te pido dos cosas, ¿no? Bien, ¿qué es? Bueno, uno que no peleemos nunca. Miren, cómo se me grabó, ¿no? Y lo otro, que no tengamos hijos tan seguidos. Me pareció muy maduro, ¿no? Lo que ella dijo. Bueno, yo acepté. Entonces, se la pedí a los padres. Y la madre puso mucho reparo porque era muy joven. Pero, de última, ella dijo, bueno, yo ya tengo 18 años. Y no lo quiero perder. Él no quiere esperar. Bueno, aceptaron. Y fue en el año 58. Y hace 58 años que estamos casadas. Bueno, nos casamos. Fruto de este matrimonio, ¿tuvieron cuántos hijos? Tres hijos, sí. ¿Los querés nombrar, Alberto? Sí. Una es Sofía Amalia, que le decimos Betty, que era maestra en la Escuela Merú ahí. Era directora ahí en la Escuela Merú. Ya está jubilada. Y el otro es Arnoldo Baez, que es ingeniero. Y el otro es Armando, Armando Alberto, que es pastor. Está en Paraguay. Ejerce su oficio en Paraguay. Él y la señora, los dos son pastores. Cada seis años tuvimos un hijo. Ah, mira. Claro, respetamos lo que nos prometimos. Y pelear no nos peleamos nunca. Qué bueno, qué suerte. Sí, la verdad que... Ahí está el secreto. ¿Eh? Ahí está el secreto. Sí. No, el tema es que uno que nos queremos mucho, ¿no? Es indiscutible. Y lo otro que sabemos respetarnos uno al otro. Y cada uno, tenemos eso vacía dentro, digamos, que uno quiere lo mejor para el otro. Y el otro quiere lo mejor para uno. Claro. Entonces, eso lleva a que uno no cometa errores de discutir o de cosas, digamos, ¿no? Y gracias a Dios, ahora que estamos ya en una edad grande, ya grandecito, ¿no? Nos cuidamos mucho, uno al otro. Nos ayudamos en todo. Y gracias a Dios, hemos tenido años muy, muy felices. Muy felices. Si bien hubo tiempos también de grandes dificultades, porque cuando nacieron los dos primeros hijos, tuvo cesárea. En el segundo casi se me fue. Pero gracias a Dios, Diosito nos dio una mano. Y bueno, pudimos salvarla. Y bueno, tenemos una familia hermosa, con los hijos, extraordinarios los hijos. Son lo mejor que tenemos. Y los nietos también nos visitan todos. Todos los nietos siempre, los domingos están acá. Así que tenemos una familia hermosa. No podemos arrepentirnos de nada. ¿Le gustaría agregar algo más? Y sí, que nos llevamos también con él, como dijo él, vio. Yo no quiero dejarlo solo porque a él le cuesta mucho ir cuando tocan timbre, o llama el teléfono, entonces yo no lo quiero dejar solo, y él tampoco a mí, vio. Entonces estamos siempre juntos. Antes sí salíamos porque trabajábamos mucho en la iglesia, entonces salíamos, vio. En la iglesia, 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 en la iglesia. Gracias por contarnos su experiencia. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas felicidades. Esperamos llegar a los 60. ¿Festejaron esta vez? Sí, sí, por supuesto, a todas las familias. Fuimos a un comedor, donde hicimos una fiesta grande a los 50 años. Ahí sí hicimos un salón de Esperanza. porque yo fui el que levanté al salón esperanza me acuerdo